Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar el primer movimiento de la sonata para piano KV-332 de Mozart. No se sabe con seguridad si fue compuesta en el año 1778 en París o en Viena en 1783. Lo que es seguro es que se publicó en 1784 junto a otras dos sonatas, la famosa ala turca KV-331 y la KV-330. Vamos a ver qué detalles esconde este primer movimiento y aprovecho para recordaros que en cada vídeo podéis encontrar en la descripción mucha información interesante y varios enlaces, uno al audio de la pieza, otro a la partitura sin analizar y otro que os llevará a su análisis escrito en nuestro blog. La sonata está en Fa mayor y el análisis que os presento, como estáis ya acostumbrados en otras obras clásicas, está centrado en el fraseo y la forma de la obra, pero como siempre su base será la armonía, puesto que se trata de una obra englobada en el clasicismo. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. Al tratarse de un primer movimiento de sonata, casi seguro que su estructura responde a la forma sonata. Y por supuesto, este caso de Mozart no es especial. Con esta primera frase, A1, se establece la tonalidad y el primer material melódico-rítmico protagonista. En la forma sonata encontraremos varios materiales melódicos agrupados bajo una misma tonalidad, en este caso Fa mayor, que define toda la sección A, pero en Mozart especialmente la abundancia de temas es característica de su escritura. Con esta frase, A1, da comienzo la primera gran parte de la forma sonata, la exposición, cuya finalidad es presentar los elementos melódico-rítmicos importantes que contrastarán tonal, melódica y rítmicamente entre la dicha sección A y la sección B. Esta frase se inicia en tético, es decir, en tiempo fuerte, y posee una estructura ternaria, con lo cual consta de tres elementos que juntos forman una entidad completa. Veréis cómo se aprecia auditivamente esta estructura ternaria de cuatro más cuatro más cuatro compases. Comienza melódicamente de forma ascendente los cuatro primeros compases para en los ocho siguientes descender y fijar una conclusión en el compás doce. Armónicamente, la frase es sencilla y clara con las funciones tonales de tónica, subdominante y dominante. El ritmo armónico, o lo que es lo mismo, la velocidad a la que cambian los acordes, viene definido desde el principio como blancas, con puntillo. Pero si os fijáis, a partir de la tercera semifrase en el compás nueve, este ritmo armónico se acelera. ¿Para qué? Para darle direccionalidad a la frase y precipitarla hacia su final. En esta frase tienen lugar varios detalles más que vamos a señalar. Primero, la nota pedal de tónica que se establece en toda la primera semifrase y sobre la cual, en el compás cuatro, se construye un acorde de dominante sobre tónica. Segundo, en este mismo compás cuatro, Mozart incluye una apoyatura, nota de adorno que es habitual en su escritura y que encontraremos de forma abundante en este movimiento. Tercero, la frase finaliza sobre una cadencia auténtica y se separa, de lo que le sigue, por un silencio estructural, cuya pausa refuerza la sensación de que la frase escuchada es ternaria. Cuarto y último, la segunda semifrase presenta un pequeño contrapunto imitativo entre la mano derecha y la mano izquierda. Pero veamos más en detalle este pequeño fragmento melódico porque esconde en su interior un círculo de quintas, es decir, a través de su sencilla línea melódica encontramos las notas la, re, sol, do y fa. Y tan importante es mencionar este mínimo detalle, pues más adelante veréis por qué sí lo es. La siguiente frase, A2, es contrastante con respecto a la anterior, en cuanto a la melodía y el ritmo, pero también en el uso de las texturas. Ahora es una textura homofónica, ya que todas las voces van a la vez, mientras que antes era una melodía acompañada. También cabe señalar que esta frase es paralela, porque se repite en sus dos semifrases, siendo una repetición de la otra. Pero como Mozart no ha modulado y sigue estando sin lugar a dudas en fa mayor, seguimos con el material temático de la sección A. Es por ello que la llamamos A2. Para concluir la frase nos damos cuenta de que se repite justo al final, la cadencia auténtica. Se añaden dos compases extras que no hacen otra cosa más que reafirmar dicha cadencia e insistir sobre la tónica. Es por ello que se trata de una pequeña ampliación de la frase A2. Y para separar dicho final de lo que vendrá después, el compositor añade otro silencio estructural. A veces, en una forma sonata, la transición aparece de forma sutil, a través de una transformación de una de las frases del material temático de la sección A. Es decir, que se añade otra frase A1' o A2 o A3, la que sea, y ésta se transformará en otra cosa. Pero como podéis escuchar, este no es el caso. De forma abrupta y sorprendente, Mozart rompe la tranquilidad de la sección A y añade dramatismo con la tonalidad de re menor, la relativa de fa mayor. Arranca la transición en una dinámica de forte y con una sensible triplicada octavas. Ya sabéis las características de lo que va a venir. Lo hemos visto en otros vídeos. La transición implica movimiento armónico y melódico, progresiones e inestabilidad armónica. Y ésta no va a ser distinta. La progresión vendrá más adelante y la inestabilidad armónica ya la da el uso de acordes de séptima disminuida, como en los compases 25 y 29, así como el acorde alterado de sexta aumentada que aparecerá más adelante en el compás 35. El material melódico-rítmico es simple, al estilo clásico. El mismo despliegue de los acordes es el que forma todo, la melodía y la armonía. Con la repetición del acorde de séptima disminuida, se modula de re menor a do menor y por lo tanto alcanzamos la nota tónica que busca Mozart para la siguiente sección B, y es que es la dominante de la sección A. Pero aún no ha terminado de realizar la transición. Tras modular encontramos una progresión que se ajusta al método 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Podéis buscar ejemplos en otros vídeos o en nuestro blog de sinfonismos.com. El método 1, 2, 3 es una estructura muy típica en toda la historia de la música. Grandes músicos y teóricos le pusieron nombre, pero nosotros usamos ese por el famoso compositor y director de orquesta Leonard Bernstein. Él lo comparaba con una forma de reflejar en la música aquello de a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Básicamente se presenta una idea inicial y esta se repite dos veces, siendo la última una proyección o detonante de algo más grande. Un ejemplo muy claro de este proceso compositivo, que lo mencionamos siempre, es el inicio de la quinta sinfonía de Beethoven, en la que la famosa llamada del destino suena dos veces y a la tercera ya se inicia el tempo rápido. Es como un pistoletazo de salida. De hecho, en este caso el tercer elemento del método 1, 2, 3 es el acorde de sexta aumentada, que se clasifica como de tipo alemana, por cierto. Y el detonante para alcanzar el punto importante de la transición, la nota pedal de dominante de Do menor, es decir, la nota Sol. La resolución de toda la tensión acabará por desembocar en la sección B y en su inicio. Por último señalar la separación que encontramos entre el final de la transición y la sección siguiente a través de otro silencio. Pero este tiene una doble función. Es dramático porque aumenta la tensión que se queda sin resolver tras la semicadencia en la que finaliza la transición en el compás 40, pero también tiene una función estructural porque separa la transición de la sección B que está por venir. La frase B1, el primer personaje secundario que forma la sección B, es estable en Do mayor, como debe ser. Está compuesto de una estructura interna de 4 más 4 con dos semifrases contrastantes. La primera finaliza en el compás 44 en final débil y con las características dobles apoyaturas del estilo clásico que marcan las cadencias, en este caso la auténtica. La frase B1 tiene también una melodía sencilla, compuesta por unas tres voces y con numerosas apoyaturas, que como ya hemos dicho son típicas de la escritura del compositor. Las hay de dos tipos, las diatónicas como en el compás 44 pero también cromáticas como en el compás 47. La armonía es sencilla pero como ya hemos visto en otras frases y en otras muchos vídeos, hay un aceleramiento del ritmo armónico hacia el final de la frase para alcanzar la semicaencia del compás 48. Ya sabéis que este proceso le da direccionalidad a dicha frase. Tras la semicaencia, en tiempo fuerte Mozart escribe un enlace melódico que nos conduce a la repetición de esta frase B1. Escribo en la diapositiva periodo paralelo porque se trata de una frase que parece nueva pero en realidad es una repetición de la anterior. Tiene la misma armonía y la misma esencia melódica pero no está escrita exactamente igual sino que está llena de adornos. Se han aumentado las notas que contiene la melodía y también el acompañamiento. En el caso de la melodía ahora encontramos muchas más apoyaturas y en el acompañamiento los acordes desplegados que sustituyen a los anteriores acordes placados hacen aumentar el número de notas y también la sensación del movimiento. En cuanto al ritmo armónico encontramos el mismo proceso de aceleración hacia el final de la frase pero esta vez finalizando en cadencia auténtica, cerrando las dos frases anteriores en lo que podría considerarse como un periodo paralelo de 8 más 8. El final de la frase cae en el tiempo fuerte del compás 56 y ocurre que el inicio de la frase siguiente, la B2, es tético, es decir, que también es tiempo fuerte. Por lo tanto existe una coincidencia rítmica entre el final de la frase que es a la vez el inicio de la siguiente. A esta simultaneidad le llamamos elipsis. Esta nueva frase B2 con su gran fuerza y energía es una melodía más de la sección B que encontramos en la tónica Do. Pero atención porque Mozart cambia el modo menor a partir del compás 58. Esto otorga un mayor dramatismo a este pasaje pero en cuanto a estructuración el hecho de mantenerse en la tónica Do lo hace pertenecer a la sección B. En cuanto a sus características melódico-rítmicas, como decíamos, el tema tiene mucha energía y movimiento, pero su armonía no refleja una función expositiva. Es decir, que esta frase no parece presentar una melodía nueva y estable en la tonalidad de Do, sino que al tener un círculo de quintas a través de las notas fundamentales de los acordes posee más una función transitiva. Mozart utiliza esta frase como un eslabón o una suerte de conexión que nos lleva de la frase B1 a la siguiente. El círculo de quintas que se inicia en el compás 60 lo tenéis marcado en la diapositiva. Cada acorde a partir del compás 61 se trata de una cuatriada que resuelve sobre la siguiente. A veces las séptimas son diatónicas, como los compases 61, 63 y 64, y otras forman séptimas de dominante, como el 62 y el 65. Es decir, que es un pasaje conocido como serie de séptimas, pero no es modulante. Todo gira en torno a la escala de Do menor natural que acaba desembocando en la escala armónica, como debía ser, para que apareciese ese sí natural del compás 65 y así generar la función de dominante. Por lo tanto, a dicho círculo de quintas del bajo ha de sumarse la extensión del acorde dominante que se produce entre los compases 66 al 70. Dicha extensión está reforzada, por un lado con una sexta aumentada de tipo alemana, aunque cabe señalar que aparece horizontalmente y no verticalmente, y varios acordes en forma de séptima disminuida, que aunque se suceden de forma muy breve, como corcheas, cumplen con esa función de dominante de la dominante. Por cierto, que si tenéis dudas podéis consultar los vídeos del canal dedicados a la teoría de las dominantes secundarias. A ver, resumo las características de esta frase. Círculo de quintas, energía rítmica y esto último que he mencionado, una extensión de la dominante. ¿Qué provocan estos elementos fusionados en esta frase B2? Pues la hacen convertirse en una frase con función transitiva y no expositiva. Y recalco que hablo de su función, no de que esta frase sea una transición. No puede ser. Para tratarse de una transición debería haber modulado o contenido una progresión, y aunque esta tiene una serie de séptimas, repito que no es modulante. Por lo tanto, se trata simplemente de una frase insertada dentro de la sección B, con su centro en la tónica DO, y que se llama B2. Pero simplemente quería aclarar que su función es transitiva. Y precisamente esta función transitiva será la que, posteriormente, en el desarrollo, como veremos, le dará mucho juego a Mozart para reutilizar este material. Por último, añadir de la frase B2 el proceso de aceleración que contiene. Esta vez también es la armonía la que da esa sensación de aceleramiento, pero reflejada a través del patrón de acompañamiento. Me explico. Si observáis, los compases 56 al 63 tienen un ritmo claro en un compás de 3x4 y un modelo o esquema que se repite en cada compás. Pero en los compases 64, 65 y 66 se comprime. El patrón rítmico pasa a ser de dos negras en vez de tres. Se fracciona y provoca esa sensación de aceleración. El breve enlace del compás 70 es susceptible de convertirse en una anacrusa. Depende de la interpretación. Puede tener dos posibles. Tocarlo como una anacrusa, al igual que sucede en la repetición de la frase B3' en el compás 76, o ejecutarlo como un enlace melódico, separándolo de la frase B3. La frase B3 se presenta en un grado mayor y con una textura homofónica, simulando un coral o himno. Pero si observáis los compases del 72 al 74, siguen apareciendo las características apoyaturas múltiples de la escritura de Mozart y del estilo clásico, que resaltan puntos cadenciales. Tanto la frase B3 como su repetición B3' presentan al final un proceso cadencial con la función de subdominante, más la tónica en sexta y cuarta cadencial. La primera vez resuelven el compás 76, pero ¿qué ocurre en el compás 82? En dicho compás, la frase debería haber concluido en tónica como ya había hecho antes, pero en cambio, de forma abrupta, se elude la función de tónica y aparece un tercer grado. Este proceso se conoce como cadencia evitada, y se utiliza cuando el compositor, tras un proceso cadencial, transforma el acorde de tónica que todos esperábamos escuchar por otro, esquivando así la resolución y frustrando las expectativas del oyente, que esperaba oír una cadencia auténtica. Así aparecen cuatro compases más que suponen una ampliación con un ritmo armónico acelerado. En ellos se repite el mismo material melódico armónico de dos más dos compases. De esta manera, Mozart retrasa la resolución final y la aparición de esta coda, unos compases. Como estamos ante una forma sonata, este fragmento, que sin duda se trata de una coda y que finaliza la primera gran parte de la exposición, se le suele denominar sección de cierre. Será el mismo material que luego aparecerá al final del movimiento, y que denominaremos ahí sí coda. Este pasaje posee las características típicas de un fragmento conclusivo, como son la pedal de tónica, en este caso se trata de la nota do, que actúa en realidad como nota dominante de la tonalidad principal, y una insistencia entre las funciones de dominante y tónica. Al margen de todo esto, la doble barra de repetición separa, sin lugar a dudas, la exposición de la siguiente gran parte de la forma sonata, el desarrollo. Dicha doble barra se trata de un residuo que aún permanece en el estilo clásico y que queda heredado de las formas binarias del barroco. Ahora toca el turno de la segunda gran parte de la forma sonata, el desarrollo. Este es un fragmento cuya extensión es variada según el compositor y la obra, pero siempre posee, como característica principal, una gran inestabilidad armónica. El desarrollo da inicio con una frase C1, que en apariencia parece nueva, pero en realidad se trata de un reciclaje de la frase A1 de la sección A. Esta frase C1 se repite justo después, como C1', bajando una octava a su registro y con un pequeño cambio en su inicio melódico. La armonía de ambas se mantiene intacta y entre la frase y su repetición encontramos un breve enlace melódico. También volvemos a ver una elipsis entre el final de la frase C1' y el inicio de la siguiente. A partir del compás 109 se inicia con una gran proyección la frase C2, que también es un reciclaje, ahora más evidente de la frase B2 de la exposición. Su ritmo característico ahora da pie a una armonía más cromática e inestable. Esto se debe principalmente al uso de varias dominantes seguidas que van desplazando el centro tonal y que ahora sí producen una progresión modulante. Estos acordes de dominante están en su forma de séptima disminuida y de séptima de dominante. Cabe señalar que las modulaciones se desplazan entre do menor, sol menor, re menor y después la menor. Es decir, que si cogemos sus tónicas tenemos do, sol, re y la. ¿Os suena de algo? Se trata otra vez de un círculo de quintas, esta vez reflejado a través de las modulaciones. Esta última frase C3 proviene también del material de la frase B2, concretamente se trata de su ampliación. También es una ampliación de la frase C2 anterior, pero la he referenciado como una frase C3 nueva, sobre todo por su larga extensión. Tiene un fuerte carácter dramático debido a la no resolución de la armonía, que encima se va pausando hasta en cuatro ocasiones con esos silencios dramáticos, que los podríamos comparar con las pausas dramáticas que se utilizan en el habla humana. Es interesante ver las relaciones tonales que usa Mozart en este pasaje. En los compases 123 al 126 tenemos un acorde de dominante de re menor. Sorpresivamente, en el 127 se produce un cambio de modo al la menor. La dominante ha pasado a convertirse en una tónica al cambiar su estado a perfecto menor. El siguiente acorde del compás 129, por su estructura, se trata, sin duda, de un acorde de séptima de dominante. Este ya prepara la vuelta a la tonalidad principal, a fa mayor. De esta forma, Mozart, y para resumir, el compositor se ha desplazado a través del cambio de una sola nota, do sostenido, do, por dos tonalidades distintas cambiando su función. De ser una dominante de re menor con un do sostenido ha pasado a una tónica de la menor con el do natural. Y, por cierto, también un tercero de fa mayor, es decir, un acorde puente. Para terminar, de los compases 128 al 132 se presenta la dominante de fa mayor, que cambia la disposición y que resolverá sobre la siguiente gran parte de la forma sonata. La reexposición, es decir, la vuelta a la sección A y sus temas se produce sin cambios. La repetición es literal de las frases A1 y A2. La transición, en cambio, sí es un poco distinta. Hay que tener en cuenta que el material de la transición de la exposición es quien se encarga de conducirnos de la tónica principal hacia la tonalidad de la sección B, la dominante. Pero en la reexposición ocurre que, normalmente, tanto la sección A como la sección B se escuchen en la tónica principal. Por lo tanto, la transición ahora nos lleva de fa mayor a otra vez fa mayor. Sin embargo, ahora la transición es un poco más extensa. Tras la modulación a do menor del compás 161, aparece otro cambio en el compás 165. Se modula, mediante otra vez, una séptima disminuida a la tonalidad de si bemol menor. Es decir, un cuarto cambiado de modo de la tonalidad principal de la forma sonata, de fa mayor. De esta forma se produce una progresión que va pasando por las tonalidades de re menor, do menor y si bemol menor. Al igual que sucedía antes, la transición acaba desembocando en una pedal de dominante para preparar la aparición de la sección B. En este caso, la dominante es do. ¿Y qué hace Mozart para enfatizar aún más la nota dominante? Pues lo que ya había hecho antes. Primero presenta en el bajo un re bemol en los compases 167 a 168. Después, un acorde de fa mayor por ciento en sexta y cuarta cadencial, que anticipa la tonalidad principal, con el do en el bajo. A continuación, la línea del bajo se mueve a un si natural en los compases 171 y 172, construyendo un acorde de séptima disminuida de do. Es decir, una dominante de la dominante, para acabar finalmente sobre la dominante de fa, el do. Resumiendo, que la línea del bajo ha hecho lo siguiente, re bemol, do, si y do. Una suerte de floreo en torno a la nota do, y generando una larga pedal de dominante. Todo ello desemboca en el silencio dramático del compás 176, que aumenta la tensión, no resuelta de la semicaencia. Además, también como sucedía antes, dicho silencio también cumple la función estructural, ya que divide la transición de la sección B, que está por llegar. Igual que la sección A, la sección B se presenta sin cambios, pero claro, como ya hemos comentado, aparece en la tónica principal, como sucede en las exposiciones de la forma sonata, en fa mayor. La frase B2, su ampliación y sus características, como la serie de séptimas, también aparece sin cambios. Y aún a riesgo de ser repetitivo, también se repiten sin cambios, valga la redundancia, las frases B3 y su ampliación, incluyendo la cadencia evitada del compás 218. Y ahora sí aparece la coda. Es una repetición también exacta de la sección de cierre, pero ahora ésta se encarga de finalizar toda la forma sonata entera. El primer movimiento al completo. Como siempre, os dejo con un esquema que os ayudará a ver la estructura de la obra y su plantamiento tonal de un simple vistazo. Se observa que se trata de un movimiento en forma sonata, la estructura típica de los primeros movimientos de la sonata. Recordad que en esta estructura las secciones se suceden en una alternancia entre estabilidad e inestabilidad. Estabilidad melódico-armónica en las secciones A y B, e inestabilidad en las transiciones y el desarrollo. Por último, mencionar aspectos que son habituales en la escritura pianística de Mozart, como por ejemplo, el uso de una gran variedad de melodías distintas entre sí que generan una gran riqueza, El uso de apoyaturas tanto diatónicas, cromáticas como dobles o triples en las cadencias y los giros sorpresivos en la armonía, como las cadencias evitadas y las transformaciones modales de acordes. Es decir, convertirlos de modo mayor a modo menor o viceversa, para generar cambios repentinos y sorpresa en el oyente. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!